Ahora vamos a hacer la misma tabla, pero le vamos a cambiar el formato de nosotros automáticamente, ¿vale? Y además te voy a enseñar a copiar la tabla. Si yo tengo una tabla, ¿vale? La puedo seleccionar completa, pulso aquí. Y arrastro. Y la copio. ¿Cómo la copio? Botón derecho. Copia. Y ahora fíjate que el cursor está aquí parpadeando. Si yo le doy a intro, me doy para abajo. Y así un poquito más para abajo. Y le doy al botón derecho y a pegar. Y tengo la misma tabla. Pero no me gusta cómo ha quedado. No me gusta. La voy a cambiar yo manualmente. Hago clic dentro de la tabla. Y al hacer clic dentro de la tabla me sale esta barra de herramientas. ¿Vale? Que es la barra de herramientas de tabla. Y en esta barra de herramientas puedo hacer un montón de cosas. Por ejemplo, puedo seleccionar la tabla entera. Y cambiar el estilo de línea. El estilo de línea, ¿qué es? ¿Cómo van a hacer las líneas? Por ejemplo, mira, una línea doble. ¿Lo ves? Pero, lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer en una parte nada más. Por ejemplo, imagínate que quiero que estas líneas, el resto sean dobles, pero estas líneas sean de otro tipo. Por ejemplo, grueso. Por ejemplo, grueso. ¿Vale? Entonces, esas líneas son gruesas. Y el resto son como estaban antes. Son dobles. O sea, que depende de lo que yo seleccione. Los colores no me gustan. Voy a seleccionar la cabecera nada más. Color de fondo. Le voy a poner verde pistacho. ¿Vale? Y estas tres, le voy a poner. Más gente. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer con esta barra? O puedo hacer un montón de cosas. Otras cosas que puedo hacer. Bueno, esto ya es independiente de la barra de cambiar formato. Por ejemplo, puedo pintar el texto. ¿Vale? Cambiarle el tipo de letras. Pero eso ya no tiene nada que ver con la barra de herramientas de cambio. Imagínate que yo quiero por la mañana hacer dos cosas. Aparte de hacer deporte, hace otra cosa por la mañana. ¿Qué hago? Tendría que insertar una fila. Estoy aquí en mañana. Y aquí tengo un botoncito que es insertar fila. ¿Vale? Si le doy aquí a insertar fila. Mira lo que ha pasado. Se me hace una fila nueva. Entonces, la fila nueva es una fila nueva. Entonces, en vez de hacer deporte, lo que podría ser, por ejemplo, la clase de inglés, clase de yoga, clase de inglés, clase de yoga, clase de alemón. Lo que voy a poner aquí. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer? Puedo meter columna. ¿Qué pasa? ¿Qué columna voy a meter si ya tengo todos los días ocupados? ¿Lunes, martes, miércoles o viernes? Bueno, me voy a cargar esta columna. ¿Vale? ¿Cómo? Eliminar columna. Bueno. Ya no existe. Pero qué pasa. Imagínate que me he equivocado y no quería hacer. Quería deshacer. Y vuelve. ¿Vale? ¿Qué más puedo hacer? Puedo darle formato. Porque no me gusta cómo está. Poner a letra las filas más separadas. Es decir, si me pongo aquí en medio, me cambio al cursor y tiene dos flechitas. Puedo tirar para abajo. ¿Lo veis? Puedo hacer la fila más grande. Puedo descundir la fila más grande. O sea, mejor queda más bonito. Y luego, una cosa que sí me interesa mucho a mí es esto. Yo selecciono todo esto. Y me parece que está muy feo que quede el texto alineado aquí arriba a la izquierda. No me gusta. ¿Vale? Entonces, como no me gusta, primero lo voy a centrar aquí. Que esto es centrarlo horizontalmente. ¿Vale? Pero es que también lo puedo centrar verticalmente. O sea, puedo hacer que el texto de la celda quede en medio o abajo. Pega. Ya es por si me gusta. ¿Qué más puedo hacer? Le hemos cambiado los bordes. ¿Qué? Color de línea. Le puedo cambiar todo de la línea. Por ejemplo, en la cabecera. Le voy a poner otro color de línea. Por ejemplo, rojo. ¿Vale? Y estas líneas me salen rojos. Y otras cosas que puedo hacer. Yo que sé. Si el fondo. Vamos a poner un fondo oscuro. ¿Vale? Con un fondo oscuro no saben bien las letras. Entonces, yo lo puedo cambiar todo lo de la letra. Y ponerlo en la letra. Y ya. Esto es bugal. Para mí esto es bugal. O sea, borrar con una columna, con una columna, con una quita, darle formato, ponerlo centrado, no ponerlo centrado. Y ya lo último. Es ponerle una cabecera. ¿Vale? Voy a meter una fila nueva. A ver dónde me la meto. Y es que está así. ¿Vale? No me gusta. Porque me la metió debajo. Y yo no la quería debajo. Era de esas cosas. ¿Qué hago para meter una fila encima? Tabla, insertar, fila. Aparte de estas opciones del menú. Que son de la barra de herramientas. Que son muy simples. Siempre tienes el menú. Entonces tienes todas las opciones de tabla. Entonces yo quiero insertar una fila. Quiero insertar una fila. Pero me la voy a meter por detrás. Y yo la quiero meter por delante. Es decir, por encima. Anteriores por delante. Entonces yo me la voy a meter arriba. Es lo que yo quiero. Una fila ahí arriba. Si de esta que quieres una fila ahí arriba. Eso ya es que acá. Combino todo esto. ¿Vale? O sea, selecciono todas estas. Y hay una. Un botón aquí que se llama unir celdas. Unir celdas convierte todas las celdas en un. ¿Vale? Y yo tengo aquí una sola celdada. Horario. Horario millonario. Para cuando sea millonario. Y le voy a ponerle acá un poquito más grande. ¡Hala! ¿Está? Esto ya es mucho. Con muchas cosas. Gracias. Gracias.